El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene en alerta amarilla a dos provincias y en verde a 17, debido al incremento significativo de las lluvias que se registrarán en gran parte del país. Mientras que el Servicio Geológico Nacional indicó sobre posibles deslizamientos de tierra y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos detalló el estado de las presas. Santiago Rodríguez, San Juan de la Maguana, Barahona, Elías Piña, Valverde, Dajabón, Independencia y Bauru. Les repetimos a la población de que deben estar pendientes de los parten meteorológicos de la UNAMED. Ha estado ejecutando un plan de operación desde el día de ayer, donde se llevaron las unidades de operación de generación a máxima capacidad. En el caso de Tavera, con 100 metros cúbicos por segundo. En el caso de Valdecia, estamos con el orden de 80 metros cúbicos por segundo con las dos unidades de generación. Son las dos únicas presas que tienen compuertas. La misión del comité es ir reduciendo, ir disminuyendo el nivel de embarse con estas operaciones para que la lluvia que ha pronosticado la Oficina de Metrología, producto del evento, sobre los 100 milímetros, poder nosotros tener la capacidad de regular. El organismo recomendó además a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!